Música Música No me humes Música Que no te escuelto, dices que ya no te quieres Si ya no sientes, no es amor por mí Sé que no sé, no sé, no es pura mentira Y que te voy a mirar a tenerlo de mí Que te vas a ir muy lejos para olvidarte de mí Porque antes por mi ciudad no querés nada de mí Pero sé que volverás dormido para podernos amar Y que te vas a ir muy lejos para olvidarte de mí Porque antes por mi ciudad no querés nada de mí Pero sé que volverás dormido para podernos amar Para podernos amar Para podernos amar Pero sé que volverás dormido para podernos amar Para podernos amar Para podernos amar Pero sé que volverás dormido para podernos amar Para podernos amar Para podernos amar Para podernos amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!